¿Se han imaginado alguna vez qué sucedería si no existiera el Seguro Social? Muchos servicios desaparecerían. Asistencia médica general y especializada. Y una pensión en caso de invalidez, vejez o muerte. Todos, patronos y trabajadores, contribuimos con nuestros aportes a fortalecer la seguridad social. Gracias por su solidaridad. Con sus cotizaciones, usted invierte en salud y pensiones. Gracias.